No critiques mi progreso sin conocer mis esfuerzos No olvides mi victoria sin conocer mis fracasos ¡Una vez más! ¡Flor del Mar! ¡Desde Potosí, Bolivia! Entenderás que yo no soy para ti Comprenderás lo nuestro no puede ser Mira que tonto es mi corazón al enamorarse de tu pedido amor Mira que tonto es mi corazón al ilusionarse de tu capricho amor Mira que tonto es mi corazón al enamorarse de tu pedido amor Mira que tonto es mi corazón al ilusionarse de tu capricho amor Con el cariño de toda Bolivia Y llegando a tu corazón Seguimos avanzando Con más ganas Perdóname Si te hago llorar Perdóname Perdóname Si te hago sufrir Mira que tonto es mi corazón al enamorarse de tu pedido amor Mira que tonto es mi corazón al ilusionarse de tu capricho amor Mira que tonto es mi corazón al enamorarse de tu corazón al ilusionarse de tu capricho amor Si todavía me quieres Comprende cariño mío Enséñame a querer Nunca me tengas a olvidar Si todavía me quieres Comprende cariño mío Enséñame a querer Nunca me tengas a olvidar Saludos cordiales Para el señor Juan Ericoma Y su esposa Pastora Condori A bailar Y a gozar Eso, eso Báilalo Eso, eso Básalo Eso, eso Báilalo Fueba que mueva La cadera Fueba que mueva La cintura Fueba que mueva La cadera Fueba que mueva